Paga presiones, que al darse cuenta del mal La llevaron de emergencia, hace un favor hospital Las malditas le cortan, que no podía ser Pasaron meses y meses, y el padre con mucho afán Pintaba su camioneta, así se dejaba igual La niña se le acercaba con lágrimas en los ojos y sin ninguna malicia La niña le empieza a preguntar Ya la quedó muy bonita, hipócrita, hipócrita Cuando se vuelve a poner a mi cabrita, a mi cabrita En un peor ejercicio, las palabras de su niña Se le subió a su cabrita, una pistola sacó Apuntándose en la frente, deben para sus hermanos Los cabros En México Los cabros En México El abrazo que se llama el puente roto Para que agarre a su muchacho El abrazo que se llama el puente roto El abrazo que se llama el puente roto